fronteras. Iniciamos precisamente con imágenes de un artista joven que ha sido noticia este fin de semana. Y es que la música cubana regresa a predios estadounidenses a través de la obra de Sima Funk, quien se presentó en el escenario de verano emplazado en el Central Park de Nueva York. Allí defendió las canciones de su álbum Debut Terapia y regaló varios temas en los que trabaja ahora, refirió a prensa latina. Sima Funk fue uno de los artistas latinos que la revista norteamericana de espectáculos Billboard recomendó estudiar en este 2019. En marzo, esta joven revelación de la música cubana realizó una gira por varias ciudades de Estados Unidos y recibió elogios de la prensa especializada.